A través de 50 piezas de arte, el Museo Nacional de San Carlos en la Ciudad de México exhibe la exposición El Antiguo Testamento y el Arte Nuevo Hispano, una muestra que permite penetrar en las sagradas escrituras recordando historias y personajes bíblicos. Las piezas elaboradas en la Nueva España durante los siglos XVII y XVIII aportan una visión de la lectura cristiana que la Iglesia Católica ha hecho de la Biblia Hebrea. La exposición inaugurada el 25 de octubre permanecerá abierta al público hasta el 3 de marzo del 2019 con piezas de colecciones privadas así como de museos e iglesias mostrando también reproducciones de grabados europeos que inspiraron la factura de algunas de las obras novohispanas. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Ilse Quintana y Felipe Solórzano, Notimex.